Y precisamente tras efectuarse anoche un encuentro entre el presidente Leónel Fernández y el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo Superior Policial se encuentra reunido desde hace varias horas de este martes en el Palacio de la Policía. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, dijo que en este encuentro se están tratando temas concernientes a la actual ola de violencia y delincuencia que sacude al país y que en la misma se coordinan acciones para enfrentarla. Estamos cumpliendo con ese mandato de todas las labores que se están realizando en los distintos puntos, así como nosotros los distintos informes que tenemos que levantar para ser enviados al presidente de la República, de las acciones concretas que se han llevado a cabo para llevar la tranquilidad y el sosiego a toda la población, a todo el país. En esta reunión participan el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, el jefe de la Policía, Mayor General José Armando Polanco Gómez, la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Félix, el asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo, la fiscal de Santiago, Jenny Berenice Aquino y Monseñor Agripino Núñez Collado. Esta semana tenemos en la mira de Noticias Telemicro el Centro Histórico y Arqueológico La Vega Vieja, el cual presenta un avanzado estado de deterioro como se puede ver en las imágenes. Debido a la falta de mantenimiento y atención, visitantes del lugar y residentes en La Vega expresan el temor de que en este lugar donde se erigió una de las primeras diócesis de América, pues pueda desaparecer. A la espera de que autoridades correspondientes pongan atención a este problema, Telemicro coloca en la mira a la Vega Vieja. Queremos recordar que si usted quiere que las cámaras de Telemicro coloquen en la mira a su sector, solo tiene que llamar a los teléfonos 809-686-8059 y al 809-689-0555 a las extensiones 6006 y 6016 o escribirnos además al correo electrónico prensatelemicro.com Ven y continuando con otras informaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, tiene importantes declaraciones luego de la pausa. Así es, les contaremos aquí en Telemicro, tu canal.